Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Quién es el padre de la mentira? ¿Y si es mentiroso, hijo de quién es? Yo no dije. Pues el que ama, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, yo le veo. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hermano, hay acá gente que está peleado con familiares hace años. Y sí, seguramente hay motivos, entre comillas, justificables. Pero hay veces que nosotros sabemos que fue una tontería. O que no justifica que hace años yo no le hable a alguien que tiene la misma sangre que yo. Hay parejas que están peleadas hace mucho tiempo. No se hablan. Hay veces que, pero pastor, vos no sabes, me dañaron mucho. Bueno, perdoná y soltale. Pero no vivas con el rencor. La Biblia dice, en cuanto a ti depende, ¿estás bien con? Y después dice, Dios mío es la venganza. Y dice, Señor, yo pagaré. O sea, no te metan a mi área. Yo pagaré. Vos querés hacer algo que yo tengo que hacer. Lo que vos tenés que hacer es soltar. Soltar. Perdonar. Pero eso vamos a hablar después, ¿sí? Vamos a hablar ahora. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Jesús lo dijo. Es contundente. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. 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 Gracias por ver el video.